Hola amigos bienvenidos a Juntate Poliza si es la primera vez que me visitas espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te preparo deliciosas recetas muy bajitas en carbohidratos esta receta no es mía por eso la tengo apuntada me la dio una amiga este la sacó de pinterest de una página que se llama soft tomatoes 12 tomates pero me encantó me fascinó y yo aquí se las traigo para ustedes yo hice la receta nada más a la mitad porque pues aquí nada más somos mi esposo y yo pero esto es de un dip de alcachofa amigos y es extremadamente deliciosos pero vámonos a la receta lo primero que voy a hacer es poner un ajo este ajo nada más voy a utilizar la mitad y la otra mitad la voy a utilizar en otra receta luego entonces lo que voy a hacer es voy a partir el ajo por la mitad le voy a poner aceite de oliva y así tal cual ustedes lo pueden meter al cocedor o si ustedes tienen una air fryer lo pueden poner a 360 grados yo lo voy a poner como por unos 10 minutos aproximadamente y ahorita los veo acaba de salir el ajo y esta cocina huele más que delicioso no hay nada más rico en mi opinión que el olor a ajo y agarran la media cabeza de ajo y la ponen aquí voy a medio mezclar esto amigos todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información aquí tenemos 12 onzas de alcachofas ya que incorporamos las alcachofas con el ajo le quiero agregar media taza de queso mozzarella y media taza perdón de queso parmesano le quiero agregar también 60 gramos de chile rojo este es el chile que estoy utilizando ese chile rojo de campana ya que estoy aquí amigos les voy a mostrar también la marca de alcachofas que utilicé y es esta son 12 onzas el chile nada más utilicé 60 gramos ahora le voy a poner aceitunas es una taza de aceitunas y este es el tipo de aceitunas que yo utilicé aceitunas de todos colores y y es una taza voy a poner también media taza de mayonesa de la mayonesa que ustedes gusten de la que sea su preferencia y media taza de crema de crema agria o es la misma de la crema que usan para sus tacos esa es la crema que queremos utilizar y es media taza de cada uno y hasta aquí amigos esta es la receta original les voy a dejar el enlace a la receta de 12 tomatoes o 12 tomates en la descripción esta es la receta original pero como buena mexicana le voy a agregar chiles jalapeños yo digo que le voy a agregar un cuarto de taza más o menos una vez que todo esté bien mezcladito a el horno va a 400 grados fatty heat regularmente los dips no sé por qué pero los hacen en moldes redondos yo no tengo moldes redondos así es que lo voy a hacer en este cuadradito y al horno va y al horno va amigos y que verdadera delicia es esto miren ustedes y 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